En el día de hoy, yo y Fernando íbamos de compra para comprarle alimento a los egipcios y fuimos detenidos allí en la esquina, nos llevaron al palacete, nos revisaron y hubieron de quitar los 2.500 pesos que era para la alimentación de los egipcios. Allí nos dijeron que no podíamos comprar más nada para acá, para la sede, para darle comida a los egipcios porque esa actividad se iba a tomar, que ya estábamos en guerra y que si fuera para el muchachito, para la gente que convivió aquí pero que esa obra que según nosotros dicen ellos que es humanitaria, eso se va a acabar porque van a acabar con eso y tiraron un tiempo. Nos quitaron 2.500 pesos y ya amenazaron a Fernando, ya no podía estar más aquí querían tirar una foto con Camilo Sin Fuego, el don se proyectó con ellos allí le formó un revolico y por eso no le tiraron la foto a Camilo porque querían tirar una foto allí a... le tiraron una foto con Camilo alante y ya está y ya está entonces no amenazaron, no pido amenazas que no podían comprar nada no, no se le podía comprar más alimentación a los egipcios porque nosotros vamos a seguir comprando la alimentación a los egipcios porque son personas que están desamparadas y vamos a ver qué pasamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!